Universidad de San Marcos, la única U100% virtual de Costa Rica, que presenta la sección en modo virtual. Todos los estudiantes deberían de tener acceso a una educación superior que sea brindada por docentes calificados y que reciban una educación de primer nivel. Y es que gracias a la demanda de profesionales que exige la región, la U100 Marcos se esfuerza en brindar la mejor educación virtual del país. La idea es justamente eso, que sea una experiencia humanizada, que a pesar de que estamos en una computadora como en esta entrevista, sepamos que detrás hay un profesor, hay un profesional del área que está dispuesto a atender nuestras dudas. Y también nosotros hacemos que el docente entienda que detrás de la computadora hay estudiantes que son personas, que aunque tenga varias personas, son personas con situaciones reales, con situaciones particulares, entonces que sea una experiencia muy humana. Y esta experiencia de calidad que viven los estudiantes es gracias a la tecnología que permite que ellos tengan acceso a la biblioteca de la universidad con información ilimitada. También en la educación virtual los estudiantes tienen acceso a contenido en cualquier parte del mundo, dejando de lado las barreras físicas, sociales y económicas. Lo principal para alguien que es nuevo en virtualidad o que está así es aprender a discriminar y priorizar la información. Entonces irme primero a las informaciones más importantes, que es lo primero que tengo que entender de la plataforma, cómo me voy a comunicar con las personas, dónde puedo encontrar la principal información y las actividades evolutivas, etc. Entonces al priorizar y yo sentirme más cómodo en el espacio, como plataforma como tal, voy a poder tener una experiencia de aprendizaje más satisfactoria. La experiencia que la Universidad San Marcos desea brindar es una oferta académica ilimitada y que los estudiantes tengan a un clic de distancia la información de su interés. Si desea más información sobre la educación virtual, solo debe ingresar a www.usanmarcos.ac.cr. Universidad San Marcos, la única U100% virtual de Costa Rica te presentó la sección en modo virtual.